La más deliciosa ensalada de repollo y zanahoria. Para llevar a cabo nuestra deliciosa ensalada tomamos un repollo o col blanco pequeño. Este lo lavamos con abundante agua. Luego cortaremos en tiras muy finas. Y ponemos en un recipiente por un momento. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora usaremos un cuarto de repollo o col morado. Este lo cortaremos en tiras muy finas. E incorporamos junto con el repollo blanco. A esto les añadimos agua hasta curir junto con media taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera los desinfectaremos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Continuamos con un cuarto de zanahoria. A esta le retiramos su piel y la lavamos muy bien. Luego la rallamos. En una ensaladera combinamos El repollo blanco y morado escurridos. Y la zanahoria. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos Dos cucharadas de mayonesa Una cucharada de vinagre blanco Una cucharada de miel de abejas Una pizca de sal Y una cucharadita de semillas de chía Batimos hasta integrar. Integramos el aderezo a la ensalada. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves Y califica de 1 a 10 esta receta. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos Y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.